...la de posiciones acompañado de Osorno y Wanderers. A Colo-Colo, observen ustedes, le costó sangre, sudor y lágrimas, y casi un fracturado. Esa fea falta de Carlos Gerias a los 17 minutos vino a significar la expulsión de ese jugador por la infracción a Jaime Pizarro. Felizmente no tuvo mayores consecuencias. Y Enrique Marín dirigió muy ajustado al reglamento y Colo-Colo logró un triunfo importante. El centro de Rubio, cabezazo de Javier Margas, que reclama el arquero, dice que Margas gritó, ¡Mía, déjanela! Pero no lo escuchó el árbitro, por supuesto. Y fue así en el minuto 39, cuando ya expiraba el primer tiempo, y se le empezaba a enredar un poco el panorama a Colo-Colo, habiendo perdido muchas oportunidades, que el pase de Rubio, en ese centro llovido, deja sin opción al meta Acuña, que no anduvo del todo bien, salvo una notable atascada en el segundo tiempo. Así se fue al descanso Colo-Colo, con la tranquilidad que en carácter de visita, se estaba trayendo los dos puntos, aunque la ventaja era mínima. Y justo a los dos minutos, con ese buen pase de Rivera, habilitación perfecta para Cristian Bravo y mejor finiquito, deja la cuenta uno a uno. Poco podía hacer Daniel Morón con esa opción tras la entrada de Cristian Bravo. Cobresal asumía entonces que este partido iba a ser realmente de meta y ponga, y podía resignar la suerte de Colo-Colo al empate. Eso había acontecido a los dos minutos. Pero a los 17, Jaime Pizarro en el centro, la devolución de Rivera, y Marcelo Bartichotto con fortuna, pero siempre bien ubicado, deja la cuenta, dos para Colo-Colo, uno para Cobresal. Era difícil entonces, cuando Colo-Colo ya dominaba y se había perdido un par de ocasiones de gol, remontar un marcador o al menos optar al dos a dos. ¿Qué hizo el equipo de Cobresal? Entendiendo que el dos a uno no le servía para nada, se fue arriba. Intentó presionar a Colo-Colo, pero el equipo popular es ducho, y este lanzamiento libre que pega en el palo de Luis Pérez, lo capitaliza Marcelo Bartichotto, dejando la cuenta tres a uno. Bueno, triunfo inobjetable de Colo-Colo, que queda en la tercera ubicación con 20 unidades, acompañado de Antofagá. Recordarán ustedes, ya lo dijimos, que el martes enfrenta a Universidad de Chile en su partido pendiente. Buen triunfo esta mañana, horario inusual para Colo-Colo, allá.